Continuamos con más información. A partir del 15 de julio entra en vigencia la Ley 2101 de 2021, la cual dice que, de acá y de forma gradual al 2026, la jornada laboral en Colombia pasará de 48 a 42 horas. De acuerdo con la Ley 2101 de 2021, aprobada por el Congreso de la República, los trabajadores colombianos empezarán a trabajar menos horas, aunque el proceso se hará de forma paulatina. Esta ley comienza a regir de la siguiente manera. A partir del 15 de julio de este año, las 48 horas se rebajan una hora a la semana. 15 de julio del 2024 queda en 46. 15 de julio del 2025, 44 horas, y 15 de julio del 2026, 42 horas a la semana. Esto no implica ninguna desmejora salarial para los trabajadores. Siguen devengando el mismo sueldo, haciendo la misma contribución para la seguridad social, y siguen recibiendo las mismas prestaciones sociales. Claro que hay que recordar que esta ley no exime al trabajador de cumplir puntualmente con sus funciones. La legislación establece que esta medida aplica para todos los trabajadores formales en Colombia, es decir, que cuenten con un contrato de trabajo suscrito con un empleador registrado. En Colombia hay más de 9 millones de trabajadores que contarían con este beneficio. Entre el empleador y el trabajador pueden establecer la jornada, cosa que se cumplan en 5 o 6 días. Es potestativo de ellos cuadrar el horario de trabajo. Esto no afecta en nada el recargo nocturno, ni los descuentos que por ley se le deben hacer al trabajador. Simplemente que los empleadores tienen que ponerse a sacar la cuenta de cuánto cuesta cada hora de trabajo y en el evento en que se elaboren horas extras, actualizar a la nueva jornada laboral el valor de estas horas extras. Y hay que remunerarlo de acuerdo, conforme lo dice la ley. Si es diurna, esta hora tiene un recargo del 25%. Y si es nocturna, tiene un recargo del 75%. Si es después de las 9 de la noche, se le aumenta un 35% por recargo nocturno. Hay que aclarar que esta ley no tiene nada que ver con el proyecto de reforma laboral que presentó la ministra de Trabajo. No tiene nada que ver en el evento en que estén abusando del trabajador. O sea, que hagan caso omiso a las 47 horas que deben cumplir los trabajadores a partir del día de mañana pueden acercarse o pueden reclamar esa hora como hora extra diurna si elaboran en el día o hora extra nocturna si elaboran por la noche.